Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La transmisión conjunta de radio y televisión. La Venezuela bonita, la Venezuela patria, verdadera de todos y de todas. Estamos aquí en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Voy saliendo para la toma de posesión del comandante presidente Daniel Ortega Saavedra y de la vicepresidenta Rosario Murillo. En Nicaragua vamos a llevar la palabra, la voz, el amor del pueblo de Simón Bolívar. Y vamos a recibir, estoy seguro, el amor de un pueblo que admiró y admira a nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Y que ama a nuestro pueblo y a la historia de esta Venezuela rebelde, siempre rebelde, siempre valiente, la Venezuela de Bolívar y de Chávez. En las próximas horas vamos a compartir con jefes de Estado, jefes de gobierno, presidentes de distintos lugares del mundo. Vamos a compartir con los presidentes y presidentas, primeros ministros de la Alianza Bolivariana para Pueblos del Alba. Vamos a tener un importante contacto del Alba. También en Nicaragua se está desarrollando el foro de Sao Paulo. Vamos a compartir con líderes, jefes políticos, lideresas y jefas de movimientos sociales, políticas de toda América Latina y del Caribe. Y del resto del mundo que van a Nicaragua. Hoy Nicaragua es la capital de la esperanza. Hoy Managua es la capital de la esperanza. Una tierra heroica, la tierra de Augusto César Sandino. ¿Qué historia tan grande tiene nuestra América? Una historia ya centenaria, legendaria pudiéramos decir. Así que bueno, estoy haciendo esta reunión, como ustedes pueden ver, de instalación y juramentación del Comando por la Paz y la Soberanía. El Comando Antigolpe, ya cayendo y corriendo, como dicen por allí. Cayendo y corriendo. Comando Antigolpe. Porque estamos obligados a defender el derecho de nuestras familias y de la sociedad a la paz, a la tranquilidad. Solamente con paz, convivencia, en unión, Venezuela puede transitar su propio camino, nuestro propio camino, al desarrollo económico, cultural, educativo, político, al desarrollo integral de nuestra nación. Hay un solo camino, sí, el camino de la paz, de la convivencia, de la unión, para hacer la revolución, para avanzar como estamos avanzando. Así que he aprovechado estos momentos, antes de salir a Nicaragua, a llevar la bandera, la voz de nuestra amada Venezuela, para instalar ya definitivamente, oficialmente, y que se active con toda su fuerza, el Comando Nacional Antigolpe. Así que por eso convoqué esta breve cadena nacional de radio y televisión. Hemos tenido una actividad intensa. El domingo, como saben ustedes, estuvimos en el programa los domingos con Maduro. Estuvimos en contacto con los CLAP, buscando la meta de los 4 millones de hogares atendidos por los comités locales de abastecimiento y producción. El domingo activé el aumento salarial, el primer aumento del año. 50% del salario mínimo y de todas las tablas de la Administración Pública, de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, de los médicos, de las médicas. Hoy salió en gaceta oficial, ya legal, a partir, como siempre, del primero de enero. Bueno, es obvio, como dicen por ahí, es obvio que el primer aumento cubre a partir del primero de enero. La suma del aumento de las pensiones, que quedan en algo más de 40 mil bolívares. Con el sexta tique socialista, que es de 63 mil bolívares, lleva el salario o el ingreso legal mínimo a 104 mil bolívares. Un poco más de 104 mil bolívares. No 104 mil. 63 más 40, 104 mil bolívares. De las pensiones, es el primero. Pero además aprobé, el domingo, aprobé una inversión de 300 mil millones de bolívares, no es concha de ajo, para el Plan Nacional de Obras Públicas, para culminar todas las obras públicas, y para abordar todas las obras públicas. Ayer estaba ya el ministro Salazar Col, reunido con el almirante en jefe, estuvimos hablando en la noche, tarde en la noche, revisando, más de 100 obras. Yo había anunciado 51, son más de 100 obras, que ya, ¡pam!, le entra el recursito, le entra la fuerza, como se dice, y arranca y espera en los próximos meses, las próximas semanas, comenzar a entregarle obra por obra al pueblo de Venezuela, en todos los estados del país. Las obras que se pararon, o por desidia, o por burocracia, o en algunos casos se nos pararon, por el duro año 2016. 300 mil millones le aprobé, para que arranque con fuerza. Igualmente el domingo, estuvimos activando ya el Plan de Carnetización. Es un plan de identificación, organización, censo y carnetización, con el carnet de la patria, que arranca el viernes 20 de enero. Llamo a toda la patria, a todo nuestro pueblo, a toda Venezuela, el carnet de la patria, el carnet para la paz, el carnet para la igualdad, para la felicidad. Con ese sistema tecnológico del QR, vamos a acceder a niveles de atención, de apoyo, de solidaridad, de articulación con nuestro pueblo, nunca antes visto. Es un salto cualitativo de la forma de gobernar desde el pueblo y con el pueblo. Un salto gigantesco, utilizando la más alta tecnología que nos llega desde la hermana República Popular China. ¿Verdad? El sistema QR, bueno, como está diseñado, es algo realmente que se pierde de vista. Lo que va a ser el proceso de carnetización, para que las misiones, grandes misiones, los CLAP, los consejos comunales, los proyectos de desarrollo de economía social, economía comunal, avance. Inclusive ayer, invité a los empresarios, también a articularse, a los trabajadores, trabajadoras, del sector público, del sector privado, todo el mundo, en movilización por el carnet de la patria a partir del fin de semana del 20, 21 y 22. Igualmente activamos ahorita, en estas horas, los ejercicios militares Zamora 200. Felicito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está en el terreno, batallando, preparándose, desplegando los sistemas de armas tácticos estratégicos, desplegando el concepto de guerra de todo el pueblo, junto al pueblo en unión cívico-militar, bajo la doctrina militar de Bolívar, de Zamora, de Hugo Chávez, la doctrina militar, nuestra venezolana, nuestra americana. Esta doctrina militar, este concepto estratégico, no vino en manuales de West Point, no, no vino en inglés, no vino de la Escuela de las Américas, no. Nuestro concepto estratégico, nuestras doctrinas, nuestros planes operativos, son escritos de puño y letra, mira, sí, por nuestros oficiales bolivarianos, por nuestro comandante estratégico operacional. Y fueron escritos de puño y letra, por nuestro comandante Hugo Chávez, en perfecto español. Así es. Criollito, criollito. Basado en nuestras raíces, en la raíz militar profunda que tiene Venezuela, gracias a Dios a la Virgen, y en nuestra historia. Tenemos una historia militar profunda. Bueno, ayer, lunes, arrancando esta semana, segunda semana del año, segunda semana de enero, tuvimos una reunión, que no puedo calificar de otra forma, que de espectacular. La reunión de relanzamiento del Consejo Nacional de Economía Productiva. Asistieron más de 500 empresas. En el Salón Ayacucho, de la Presidencia de la República, allí donde estaba en pleno ejercicio de mi cargo, en pleno ejercicio de mis funciones, como presidente pueblo, como pueblo presidente, allí recibía más de 200. Pero en los otros salones del Palacio Blanco y del Palacio Miraflores, había un grupo gigantesco, de empresarios de todos los sectores, industriales, agroindustriales, de servicios, de todo el país. Al terminar el acto, me acerqué y saludé a todos los que pude saludar, a uno por uno, empresarias, empresarios, jóvenes, muchos jóvenes, 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 emprendedores, emprendedoras, muchos jóvenes, inclusive, hijos de hombres y mujeres que vinieron de otras partes del mundo, huyendo de la guerra hace 50 años, y tuvieron sus hijos, sus nietos aquí, bienvenidos, algunos de Europa, algunos del mundo árabe, y ellos, bueno, ustedes saben, son la clase media emprendedora venezolana, ahí estaban, estrechando la mano, importantes empresarios, muy conocidos en el país, ustedes los vieron allí, como Alberto Fulmer, Osvaldo Cisneros, entre otros, importantes especialistas en el tema monetario, financiero, cambiario, como Carlos Dorado, al cual le pedí una opinión, se le agradezco, me dio una opinión, una orientación, bienvenida a todas las opiniones, tenemos un país, afortunadamente, con una diversidad, en el debate, en las opiniones, una frescura, y de todos aprendemos, de todos aprendemos, allí también, aprobé 300 mil millones de bolívares, para el fondo de financiamiento, de pequeña, mediana industria, que tenemos, para el desarrollo del plan, de la agenda económica bolivariana, de los 15 motores, ahí está, al terminar la reunión, hubo un conjunto de reuniones febriles, podemos llamar, ya solicitando, participar, incorporarse, acceso al crédito, activé allí, la secretaría ejecutiva, que tiene que ser una secretaría ejecutiva, que empieza a funcionar, ya, hoy mismo, de atención, a todos los empresarios, y empresarias del país, así que ayer, lunes, 9 de enero, sellé, una alianza, firme y total, con el sector, productivo, empresarial del país, al relanzar, el consejo nacional de economía, la alianza está, sellada, y va a ser, para siempre, así lo siento, así lo creo, es más, así lo asumo, inclusive con empresarios, con los cuales, hemos tenido, una diatriba, no es tiempo de diatriba, ni de conflicto, innecesario, e inútil, es tiempo de trabajar por Venezuela, ese es mi mensaje a todos, y a todas, el año 2017, es el año de la oportunidad, el año de la expansión, el año del crecimiento, el primer año del nuevo modelo, del nuevo sistema económico productivo, nuevo, 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 nuevito, el viejo sistema rentista, petrolero, debe quedar definitivamente, atrás, ya quedó, tenemos que generar las nuevas fuentes de riqueza, física, material, para satisfacer las necesidades de nuestro país, crecientes, para sostener el sistema de igualdad, de justicia y protección social, y para, tener una Venezuela, que en lo económico, en lo tecnológico, sea una Venezuela potencia, un nuevo sistema, este es el primer año, del nuevo sistema, desde que amaneció el primero de enero, estamos empeñados en ese trabajo, agradezco al vicepresidente ejecutivo, que tiene una semana, ¿no? Ya como vicepresidente, el 3 de enero, ¿no fue? 4 de enero, 6 días tiene, 6 días tiene, Tarek el Aysami, activado, yo lo llamé, para que se concentrara, en dos tareas, la primera tarea, de todas, la economía, la economía, la economía, y ahí está concentrado, ayer lo nombré, para que asumiera, la jefatura total, del Consejo Nacional de Economía Productiva, felicito al profesor Aristóbulo Isturiz, que llevó, el nacimiento, de esta instancia de diálogo, con el sector empresarial, de manera impecable, el vicepresidente de economía, el nuevo ministro, de economía y finanzas, Ramón Lobo, asume la secretaría ejecutiva, la parte operativa, diaria, y nombré jefe, de cada motor, bueno, a un ministro, que me tiene que responder directamente, y responderle al vicepresidente ejecutivo, por el desarrollo de cada motor, por sus avances, por la articulación, por la resolución de los problemas logísticos, financieros, nacionales, internacionales, así que ayer, fue un día también, extraordinario, le solicité, al Banco Central de Venezuela, como autoridad financiera, monetaria del país, que el lunes que viene, 16 de enero, salgan a la calle, los nuevos billetes, del cono monetario, venezolano, así que ya ustedes verán, su billete de 500, viene a fortalecer, todo el trabajo, que hemos venido haciendo, en las últimas semanas, por recuperar, nuestra moneda física, que nos la estaban robando, miles, de billetes, de ciencia, los habían llevado para Colombia, las mafias de Cúcuta, las mafias de Maicao, con las mafias de Miami, trianguladas, están, en un compromiso sólido, de mi amigo, el presidente Juan Manuel Santos, de perseguir a las mafias de Cúcuta, de Maicao, ¿no? El presidente Juan Manuel Santos, fue el primero que me alertó, ¿verdad, canciller? En Puerto Ordaz, me alertó, toda esta vagabundería, que estaban cometiendo, contra la moneda, a los 100 bolívares en Venezuela, se lo agradezco públicamente, presidente Juan Manuel Santos, y sigamos trabajando, yo colaborando, con la paz de Colombia, colaboración, total, incondicional, y usted, bueno, ayudándome, para consolidar, la economía, la paz, de Venezuela, también, sin intervencionismo, de ningún tipo, ni yo, en los asuntos de Colombia, como lo practico, ni del gobierno colombiano, y no los asuntos de Venezuela. Así que, hemos tenido un arranque, intenso, sólido, pudiéramos decir, muy realista, convocando a todo el país, en los CLAP, convocando a millones de familias, a los trabajadores, defendiendo su empleo, defendiendo la creación de empleo, y su salario, y extendiendo las manos, para el trabajo, con los empresarios, nacionales, todos, todos y todas. Ellos ya saben, porque nos conocemos bien, y nos vemos a los ojos, saben que tienen aquí, al mejor aliado, que puedan tener, los sectores empresariales, en mil años, en la historia de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, yo, este obrero que está aquí, es el mejor aliado, por la honestidad, por la valentía, y por la decisión, que tengo absolutamente, y la fe que tengo, en el destino de nuestra patria. La revolución bolivariana, es la gran fuerza, para el desarrollo, de las potencias productivas, de Venezuela, no hay otra, no hay otra, así que, vamos nosotros a buen ritmo, las provocaciones de la derecha, hay que responderla, en su justa medida. Hago un llamado, Ernesto Villegas Poljapa, Atención, son las 12, y 49, ya en un minuto voy a salir, hago un llamado, a todo el pueblo revolucionario, a todo el pueblo patriota, bolivariano y chavista, hago un llamado, a el trabajo, a la paz, a no engancharnos, a las provocaciones, a saber, que nuestra agenda, prioritaria, principal, atención compañeros, comunicadores, populares, comunicadores sociales, atención medios de comunicación, la agenda de nuestro país, tiene que ser la agenda, del trabajo, de la solución, de los problemas, del crecimiento económico, de la expansión, de las misiones, de la generación, de empleo, de la defensa del salario, del sextatico, de las pensiones, del desarrollo de la salud pública, de barrio adentro, no nos dejemos perturbar, la agenda de paz, de desarrollo, de bienestar, del vivir viviendo, de nuestra patria, estoy haciendo un esfuerzo, para expresar, con la mayor sensibilidad, y claridad, lo que creo firmemente, debe ser el año 2017, compatriotas que me escuchan, debe ser un año de trabajo, de prosperidad, debe ser un año, para superar, todo lo que ha sido, las campañas de odio, las amenazas de golpe, las agresiones contra Venezuela, llamo a Venezuela, al diálogo, al trabajo, a la paz, a la prosperidad, a la dedicación firme, a la tarea noble, a lo bueno, a todo, pero en primer lugar, llamo a los patriotas, a los revolucionarios, a los chavistas, a nosotros, la mayoría social, y política de este país, que hemos garantizado, que el país despertara, se levantara, que acompañamos, a nuestro comandante Chávez, en las buenas, y en las malas, en las verdes, y en las maduras, como dicen, que lo acompañamos siempre, no caigamos en provocaciones, de ningún tipo, la firmeza, con que respondamos, a las provocaciones, de la derecha, a los golpes de estado, que intentan, desde la asamblea nacional, no puede, desviarnos, de los logros, del trabajo, y de la construcción, de la felicidad, social, compartida, de un pueblo, y de un país entero, el mundillo, de lo que sucede, en la asamblea nacional, no es Venezuela, así lo digo, ese mundillo, que ellos se, se, se encierran allí, a poner la cómica, como la están poniendo, no es Venezuela, la constitución, de nuestra república, está garantizada, como jefe de estado, la garantizo, para todos los venezolanos, y venezolanas, soy el presidente, de la república bolivariana, de Venezuela, el jefe de gobierno, y el jefe de estado, por mandato del pueblo, y con el pueblo, seguiré, aquí, defendiendo la paz, protegiendo, al pueblo, y con una sola tarea, desarrollar la economía, la economía, la economía, y la economía, ese mundillo, de intrigas, mundillo, de, conspiraciones, de intereses subalternos, de subordinación, a la embajada, de los Estados Unidos, en Venezuela, y a los mandatos, del encargado de negocio, de conspiración permanente, que es la asamblea nacional, no es Venezuela, la asamblea nacional, no es Venezuela, Venezuela, es mucho más grande, y el deseo, de prosperar, de nuestro país, se pierde de vista, no tiene frontera, así que yo llamo, a la unión nacional, ahí estuve viendo, las declaraciones, de nuestro, jefe, de la mesa de diálogo, el doctor Jorge Rodríguez, Gómez, está llegando, ayer en la tarde, final de la tarde, llegaron, junto a la canciller, Delcy Rodríguez, de una gira, muy importante, empezando el año, entre algunos, de los lugares, que fueron, estuvieron en Roma, ahí le tomaron, una foto, la CIA estaba persiguiéndolo, porque la foto, que les tomaron, en una calle de Roma, esperando un taxi, solamente, la toma, un gran angular, como ese que está allí, de una gente, de la CIA persiguiéndolo, es lo único, entonces, colocan a Jorge allí, frente a una, ustedes no la vieron, frente a una tienda, que vende, ropa, femenina, entonces, le sacan toda una campaña, yo digo, porque la CIA comete, esas cosas, ¿verdad? Perseguir, en el mundo, a dos mensajeros de paz, como Jorge Rodríguez, y Delcy Rodríguez, están poniendo la cómica, ¿por qué ponen la cómica? por desesperación, y además, ¿a qué fueron Jorge y Delcy? De la mesa de diálogo, a Roma, entre otros lugares que fueron, porque han hablado, con mucha gente en el mundo, en estos días, llevando un mensaje, del presidente de la república, ellos fueron a hablar, de la paz, del diálogo, hablaron con Monseñor Chelli, de la paz, del diálogo, el Papa ayer, envió un mensaje, ratificando todo su apoyo, al diálogo y a la paz, en Venezuela, hablaron con el expresidente español, Rodríguez Zapatero, de la continuidad de los esfuerzos, para el proceso de paz, que ha iniciado con la derecha venezolana, yo quiero diálogo, quiero paz, ¿cuál es la alternativa al diálogo? Yo lo he dicho mil veces, la guerra, matarnos, es alternativa para Venezuela, una guerra, no, a menos que una potencia, nos invadiera, y sería una guerra, justa, necesaria, e histórica, y la ganaríamos, pero no está en el escenario de Venezuela eso, en el escenario de Venezuela, está la paz, la convivencia, por eso llamo a la convivencia, a no caer en los llamados al odio, a no caer en las provocaciones, todo lo que está sucediendo, es el coletazo, de Barack Hussein Obama, todos lo sabemos, es la obsesión de Obama, con Venezuela, con la revolución bolivariana, se ha convertido en una obsesión, hacerle daño a Venezuela, así como es una obsesión Rusia, y el presidente Putin, y otras obsesiones, la guerra en Siria, que tiene Obama, es el único presidente de Estados Unidos, que estuvo ocho años allí, y los ocho años fueron en guerra, ayer estaba viendo una cifra, compañero, compañera, de las bombas, que ha lanzado Obama, no recuerdo la cifra exacta, pero hablaba de, algo así, más de, diez mil y tantas bombas, por mes, que han lanzado en el mundo, ¿cuántas bombas ha lanzado Nicolás Maduro, sobre un pueblo del mundo? ¿cuántas bombas lanzó Hugo Chávez, sobre algún pueblo del mundo? ¿cuántas bombas lanzó Fidel Castro, Rus? Lo único que lanzaron ellos, fue la misión milagro, para que seis millones de latinoamericanos, tengan su vista, curada, lo único que hemos lanzado, los planes de alfabetización, para que millones de latinoamericanos, sepan leer y escribir, lo único que hemos lanzado, los planes de salud, para que Barrio Adentro, toque la puerta, de miles de venezolanos, y de millones de latinoamericanos, caribeños, y hombres del mundo, es lo único que hemos hecho, garantizarle la educación, dicen ellos que, abandono de cargo, abandono de cargo, y hay diez millones de estudiantes, en sus escuelas, garantizadas la educación pública, abandono de cargo, y hemos llegado, y hemos llegado, un millón trescientos sesenta mil viviendas, en los años que han pasado, abandono de cargo, y todos los días atendemos, a miles de miles de familias, en Barrio Adentro, cien por ciento, abandono de cargo, y todos los días atendemos, a tres millones doscientos mil pensionados, abandono de cargo, y todos los días, ya vamos para la meta, de seis millones de hogares, en los CLAP, si no fuera por lo trágico, de la violación constitucional, que ha cometido, la pandilla, que hoy está al frente, de la asamblea nacional, sería, un acto, cómico, cómico, como dijera, Jorge Rodríguez, burlesco, cómico, muy cómico, que solo nos daría risa, como por ahí en las redes sociales, han posicionado la tendencia, asamblea nacional, miente y da la cómica, es así, mienten y dan la cómica, dan la cómica y mienten, así que yo llamo, a toda Venezuela, quiero que este llamado, llegue, compañero, aquí está, el primer vicepresidente, del partido socialista, unido a Venezuela, la líder revolucionario, Diosdado Cabello Rondón, todas las VCHO y todos los CLP, que este llamado, llegue a concentrarse, en lo central, a concentrarse, en los CLAP, a concentrarse, en los huertos, en los conucos escolares, a concentrarse, en el trabajo productivo, a concentrarse, en el desarrollo, de los CPT, Consejos Productivos de Trabajadores, quiero que este llamado, llegue, profesor Aristóbulo Isturi, ministra Erika Faría, a todos los proyectos, a todos los consejos comunales, compañera, ministra de la presidencia, todo, hoy, que llegue, quiero que este mensaje, llegue a todos los partidos, movimientos políticos, del gran pueblo patriótico, que llegue de manera oficial, a todos los cuadros, del partido socialista, unido a Venezuela, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, diputados y diputadas, que nadie se deje distraer, que nadie se deje sacar del centro, somos muy dados a distraernos, entonces viene, este, el jefe de la banda, de la pandilla, CJ, y lanza una provocación, experto en provocación, experto en golpes de Estado, sale con su cara bien lavada, quiero paz, quiero paz, y por detrás tienen los cuchillos afilados, lanza una provocación, y ahí mismo todo el mundo se encadena, alrededor de la provocación, hay un camino, para construir una paz, y una estabilidad sólida, y por ahí debemos andar, por allí, ra, 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 hoy estamos conmemorando, 200 años, perdón, hoy estamos conmemorando, 157 años, del asesinato, vil y traidor asesinato, del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, la tarde de hoy, va a haber actos, conmemorativos, le he dado la orden, al comandante estratégico operacional, y ministro de defensa general, en jefe, Vladimir Padrino López, para que le explique, al consejo de ministros, y al país entero, operaciones, Zamora 200, que están en pleno despliegue, y que el próximo sábado 14, van a tener, su punto de despliegue máximo, a nivel nacional, vamos a rendirle homenaje, en San Carlos Cogedes, al general del pueblo soberano, que hace 157 años, fue asesinado, por una bala disparada, y mandada a disparar, por la oligarquía, la misma oligarquía esta, la misma, racista, clasista, que ha despreciado al pueblo, que ha vivido del engaño, de la represión, de la mentira, de la corrupción, de la bajeza, que ha subestimado, por los siglos de los siglos, la capacidad, de lucha, y de construcción, de nuestro pueblo, hoy también, estamos, recordando, los 10 años, de la juramentación, de nuestro comandante, Hugo Chávez, el 10 de enero, del año, 2007, en la asamblea nacional, 10 años, lo recuerdo clarito, como que si fuera ahorita, estaba la primera combatiente, compañera Silvia Flores, de Maduro, era presidenta, de la asamblea nacional, ahí están las imágenes, inolvidables, yo no sé si tenemos, el audio de esas imágenes, vencir, si lo tuviéramos, me gustaría, recordarlo, de principio, a fin, 10 años, comandante Chávez, ganó las elecciones, del 2006, con el 63%, de los votos, se juramentó, el 10 de enero, hace 10 años, y la oligarquía, arrancó la conspiración, casi el día después, no respetan resultados electorales, no respetan elecciones, ahora es que están pidiendo elecciones, adelantadas, ellos no respetan elecciones, Venezuela no tiene, un déficit electoral, hemos hecho 20 elecciones, en 17 años, si tenemos el video, me gustaría verlo, desde un principio, por favor, ya está adelantado, avanzado, me avisan técnicamente, para compartir, con emoción, este hecho de la historia, hace 10 años, lo recuerdo, como que fuera, hoy mismo, porque, apenas terminamos, la juramentación, y el discurso, del comandante Chávez, salimos, a Nicaragua, porque regresaba, a la presidencia, y al poder político, el Frente Sandinista, de Liberación Nacional, hace 10 años, fue juramentado, también, el presidente, comandante, Daniel Ortega Saavedra, inolvidables, momentos de la historia, que le doy gracias a Dios, por habernos permitido, compartirlo, con el comandante Chávez, vivirlo intensamente, con el comandante, Hugo Chávez, 10 años, 63%, me acuerdo, que fue el filósofo, el candidato de entonces, un saludo al filósofo, Manuel Rosales, y la oligarquía, no respetó los resultados, el 63%, no respetan, las reglas de la constitución, lo que quieren es destruir al país, no se lo hemos permitido, y ahora estamos más decididos, Dios dado, a no permitírselo, pero mucho más decidido, cuando tengan, a tiro el video, para que recordemos, con todo nuestro patria, y le rindamos una oración, de homenaje, al espíritu inmortal, del comandante, Hugo Chávez, adelante, por favor. La mano derecha, ajá. Ciudadano, Hugo Rafael Chávez Frías, jura usted, primeramente, por Dios, todo poderoso, jura usted, por el pueblo, soberano, que lo reeligió, jura, por la memoria, de nuestros aborígenes, jura, usted, por la memoria, de nuestros libertadores, jura, por la memoria, de los afrodescendientes, campesinos, mártires, y héroes anónimos, jura usted, por su honor, por su vida, jura usted, por la patria, que no descansará, ni dará reposo, a su brazo, a su espíritu, ni a su alma, hasta cumplir, con el mandato, que le ha dado, el pueblo, soberano, de Venezuela, jura usted, cumplir, y hacer cumplir, esta constitución, y demás leyes, de la república, jura usted, cumplir, con todas las funciones, inherentes, al cargo, de presidente, de la república, de Venezuela, jura, delante, de esta constitución, de esta maravillosa, constitución, jura delante de usted, juro por Dios, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mis hijos, juro por mi honor, juro por mi vida, juro por los mártires, juro por los libertadores, juro por mi pueblo, y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, que entregaré mis días, mis noches, y mi vida entera, en la construcción, del socialismo venezolano, en la construcción, de un nuevo sistema político, de un nuevo sistema social, de un nuevo sistema económico, juro por Cristo, el más grande socialista de la historia, juro por todo ello, juro por todos los dolores, juro por todos los amores, juro por todas las esperanzas, que haré cumplir, que cumpliré, con los mandatos supremos de esta maravillosa constitución, con los mandatos supremos del pueblo venezolano, a una costa de mi propia vida, a una costa de mi propia tranquilidad, patria, socialismo, o muerte, lo juro. Y así fue, ejemplo de lealtad, de firmeza, de lealtad con el pueblo, de firmeza, 10 de enero del año 2007, se nos llena el alma de recuerdos, de sensibilidades, pero también de felicidad, de saber que lo tuvimos, y que fuimos leales, y de saber que somos leales, a su memoria, a su legado, a su palabra, al juramento que hicimos frente a él. Y es la fuerza más grande que nos mueve, la lealtad al juramento, a nuestro comandante Chávez, que es la lealtad del juramento de Chávez, al pueblo, a nuestra historia. Por eso no saben, los fariseos, las pandillas de conspiradores, a quienes se enfrentan. Se enfrentan, a hombres y mujeres, decididos a dar su vida, por esta patria, por esta historia, por este pueblo, por la paz, por el derecho a la independencia. Diez años. Y no podemos dejar de recordar, en este breve saludo, antes de salir para la Nicaragua sandinista, hace cuatro años. Pasaron los años de batalla, 2007, 2008, 2009, 2010. Luego vino la enfermedad, 2011, 2012. Y estuvimos en la campaña heroica, campaña admirable del año 2012. Nuestro comandante Chávez fue reelecto, por segunda vez de acuerdo a nuestra constitución, porque en aquella juramentación, era la primera reacción, con el nuevo modelo democrático constitucional de 1999, la sagrada constitución del pueblo. Esta joven, que trató de ser asesinada, teniendo dos años, esta niña, por Julio Borges también, por el CJ, con los mismos puñales, que ahora quieren acabar con mi vida, y con la vida de la paz de la república. Los mismos puñales, se lanzaron, y el mismo escudo, que tuvo esta niña, lo tengo yo, la unión cívico-militar, la moral, de una república, y la razón histórica. Luego nos tocó, pasar todos esos dolores, como dice el comandante Chávez. Y un 10 de enero del año 2013, hace cuatro años ya, el tiempo va pasando, cuatro años, compañeros, aquí en la mesa, ustedes pueden ver, al vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aysami, al compañero, Diosdado Cabello, diputado, jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela, y líder revolucionario, de nuestra patria, al general en jefe, Vladimir Padrino López, al almirante en jefe, y ministra de la presidencia, Carmen Teresa Meléndez Rivas, al mayor general, Néstor Reverol Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Eloína Rodríguez Gómez, al mayor general, Vega González, comandante general de la milicia nacional bolivariana, pueblo en armas, 379 mil hombres y mujeres, y 840 mil, que ya han pasado por los cursos, hay que seguir avanzando, de manera firme, en la milicia nacional, también está con nosotros aquí, al jefe del SEBIM, al mejor jefe del SEBIM, que ha tenido la historia de la revolución, y creo que el mejor jefe de inteligencia, de la historia de este país, no estoy exagerando, el mayor González López, lo digo con humildad, porque sé que es un hombre humilde, y es más leal, González López es una de las tres personas, que el comandante Chávez llamó para decirle, González López te encomiendo la vida, de Nicolás, Nicolás va a ser presidente de la República, un 10 de diciembre se lo dijo, antes de salir, y tú tienes que garantizar su vida, hay que verle la cara, que a una persona le digan eso, que el comandante Chávez le encargue la vida, al resto de su vida, a una persona, y yo puedo decir, tú si has sido leal, con el mandato que te dio el comandante Chávez, con nuestro país en primer lugar, está también presente el mayor general, Duque, García Duque, Franklin García Duque, comandante del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano, patriota, revolucionario, y el general, Hernández Dala, jefe de, la guardia presidencial, de la guardia de honor, de la casa militar, y jefe, de la dirección general, de contrainteligencia militar, uno de los agüesos más importantes de este país, que ha garantizado, la derrota de mil conspiraciones, y seguiremos garantizándola, este es el comando nacional antigolpe, y fíjense ustedes, estas reflexiones son muy importantes, estábamos viendo las imágenes, hace cuatro años, Diosdado, hubo una campaña, porque creíamos que nosotros éramos, no sé, de azúcar, que si nos cayó un poquito de agua, nos derretíamos, una campaña de intriga brutal, contra Diosdado, y contra mí, contra nosotros, la campaña la desarrollaron a todo nivel, nacional e internacional, yo confieso, Diosdado, yo se lo he contado a Diosdado, que hubo gente que vino del mundo, a decirme, lo primero que me preguntaban, ¿y cómo estás tú con Diosdado? Bien, somos camaradas, la campaña de intriga, llegó a todos los lugares del mundo, porque entonces ellos hacían una interpretación, como la que hicieron ayer, la pandilla de la asamblea nacional, es una pandilla, de lechuginos, la pandilla de los lechuginos, oligárricas, hicieron una interpretación, a su saber entender de la constitución, y pretendían imponérnosla, al país, por la intriga, para tratar de qué, de dividir la revolución, el mando de la revolución, y le dijimos, y creo que lo hemos demostrado suficientemente, el mando político de la revolución, está unido, hoy, dijimos en la época, frente a la enfermedad de Chávez, más unido que nunca, y luego de que perdimos a nuestro comandante Chávez, lo que hemos sellado, un pacto eterno, de unión, inspirados en su legado, y en el derecho que tiene nuestra patria, a su independencia, a su futuro, y a su dignidad, hay que ver lo que enfrentamos nosotros, en esa temporada, quieren ver las imágenes, de lo que fue este hecho histórico, sin lugar a dudas, donde asistieron presidentes, primeros ministros, jefes de estado, de varias partes del mundo, la juramentación, del pueblo venezolano, en las calles, a nombre de Chávez, el presidente pueblo, aquel 10 de enero, 2013, ¿lo recuerdan? Vamos a compartirlo con Venezuela, adelante. Un juramento colectivo, de lealtad a Chávez, y de lealtad a la patria, así que los invito, a jurar, desde nuestro corazón, frente a esta constitución, bolivariana, queridos compatriotas, digamos, desde nuestro corazón, juro, frente a esta constitución, de la República Bolivariana de Venezuela, absoluta lealtad, a los valores de la patria, absoluta lealtad, al liderazgo del comandante Hugo Chávez, juro, juro, que defenderé, esta constitución, nuestra democracia popular, nuestra independencia, y el derecho a construir el socialismo en nuestra patria, juro, juro, que me comprometo, que me comprometo, a llevar adelante, el programa de la patria, en cada barrio, en cada fábrica, en cada escuela, en cada esquina, en cada plaza, en cada familia, juro, juro, por la constitución bolivariana, que defenderé, la presidencia del comandante Chávez, en la calle, con la razón, con la verdad, y con la fuerza, y la inteligencia de un pueblo, que se ha liberado, del yugo de la burguesía, aquí en Caracas, hoy Dios, 10 de enero, le decimos al comandante Chávez, comandante, recupérese, que este pueblo, ha jurado, y va a cumplir, lealtad absoluta, así lo juramos, que viva Chávez, que vivan los pueblos del mundo, que viva la revolución bolivariana, hasta la victoria, pues siempre, independencia y patria socialista, adelante compatriota. Cuatro años de batalla, de lealtades, superadas, fortalecidas, y aquí vamos, y seguiremos, sorteando obstáculos, amenazas, y trabajando, uno ve esas, estas imágenes, y recuerda, con mucha, profundidad, muy vivo, pues, los sentimientos que teníamos, estaba nuestro comandante, batallando, en esos días fuimos a La Habana, el comandante, firmó la creación, de la gran misión, Negro primero, no olvidable, recuerdo, la almirante en jefe, y Silvia, cuando entraron a saludarlo, le agarraban la frente, recuerdo, y el feliz, sonriente, y pendiente, de la fuerza armada, dando instrucciones precisas, de lo que debería ser, la gran misión, un negro primero, y bueno, todos esos días, que hemos vivido, de una historia, gloriosa, heroica, hermosa, nunca antes vivida, en Venezuela, así que tenemos que sentirnos, orgullosos, y tenemos que sentir, la pasión, que ha movido, toda esta historia, hoy, voy a dejar instalado ya, como lo dije ayer, como lo dije, el domingo, yo me voy a concentrar, en el trabajo, más importante, que tiene nuestro país, el despliegue, de la recuperación, económica, de Venezuela, estoy concentrado, 24 horas al día, defendiendo el petróleo, hay maniobras, para que no se recupere, el petróleo, estoy activado, defendiendo, los 15 motores, y trabajando, articulando, las decisiones, en los próximos días, tengo que anunciar, para, dinamizar, aún más, cada motor, de la economía, garantizando, los CLAP, para los hogares, la meta, de los 6 millones, tenemos que llegar, Tarek, tengo que concentrarme, pienso, creo, y estoy decidido a hacerlo, en la batalla económica, por la felicidad, y la estabilidad, de Venezuela, en la ampliación, de las misiones, en la mejoría, de la efectividad, del, de la acción, en el terreno, de las misiones, y grandes misiones, en el cumplimiento, de las metas, de la gran misión, vivienda Venezuela, en el fortalecimiento, de la calidad educativa, de Venezuela, en el despliegue, de barrio adentro, 100%, y en el plan, de recuperación hospitalaria, que es una de las deudas, que tenemos aún, tengo que concentrarme, en los planes fundamentales, de lo que es la estabilidad, la vida de nuestro pueblo, en bonanza, la revolución, demostró, que era superior, a 200 años, de gobiernos oligárquicos, y en tiempos, de no bonanza, hemos demostrado, que somos superiores también, solo nosotros podemos, llevar adelante, este proyecto, que es el proyecto de todos, y también, bueno, estar pendiente, de mis deberes constitucionales, en la defensa, de la soberanía, y de la paz, pero voy a delegar, enteramente, la lucha, contra los planes golpistas, contra las remetidas, imperialistas, contra la conspiración, oligárquica, y contra el odio, de la oligarquía, en este comando nacional, antigolpe, por la paz, y por la soberanía nacional, que estoy instalando, del día de hoy, delego todas, las tareas, para que, esto sea, el brazo ejecutor, como quien, tiene dos brazos, pues, para boxear, el brazo ejecutor, de las políticas preventivas, hago énfasis preventivas, la batalla por la paz, la ganamos con prevención, y de las políticas, para que haya justicia, y se castigue, todos los intentos, golpistas, de desestabilizar, a Venezuela, el manifiesto, írrito, nulo, sin eficacia, de ningún tipo, que aprobó ayer, la pandilla, de la asamblea nacional, es un manifiesto, golpista, es, el manifiesto, casi, calcado, copiado, que hemos, encontrado, en los distintos, golpes de estado, que durante 17 años, hemos derrotado, está lleno, de todo su odio, y prácticamente, la pandilla, de la asamblea nacional, autoriza, autoriza, entre comillas, para que se haga, lo que sea, intervenir Venezuela, atentados terroristas, contra nuestro país, para buscar, los objetivos, que se manifiestan, que ha sido aprobado, por esta pandilla, hecha adelante, lo primero, que hay que decirle, a cada grupo, opositor, aténganse, a las consecuencias, aténganse, a las consecuencias, del llamado, al golpe de estado, que la pandilla, aprobó, ayer en la asamblea nacional, es una pandilla, que ha secuestrado, la asamblea nacional, y que está utilizando, los recintos, de la asamblea nacional, en desacato a la ley, para promover, un golpe de estado, en Venezuela, así lo denuncio, es una pandilla, golpista, son los mismos, ahora, debemos defender, a Venezuela, debemos defender, nuestra constitución, y para eso, instalo, este comando nacional, antigolpe, por la paz, y la soberanía, en primer lugar, para la defensa, de la soberanía nacional, la soberanía nacional, en todas sus dimensiones, están los ejercicios, Zamora 200, que es parte, de este plan, en segundo lugar, para garantizar, la vigencia, del orden constitucional, plena, y ampliamente, para que haya justicia, no debe quedar, impune, así lo pido, como jefe de estado, a todos los poderes públicos, no debe quedar, impune, las violaciones, a la constitución, y los desacatos, al orden, legal y constitucional, del país, en tercer lugar, para garantizar, el derecho, al funcionamiento, de la economía, de la sociedad, de la vida familiar, de la vida educativa, de los servicios públicos, del país, entiéndase bien, en tercer lugar, el funcionamiento, de la sociedad, en cada estado, en cada municipio, ¿a través de qué? de la verdad, de la justicia, de la persuasión, y de la unión nacional, y en cuarto lugar, muy importante, para evitar la violencia, están buscando, un desencadenante violento, están buscando, un desencadenante violento, otra vez, una vez más, diríamos, están buscando, hechos de violencia, por aquí, por allá, ya los conocemos, nos permitamos, si sabemos, quiénes son los promotores, de violencia, actuemos preventivamente, nuestro pueblo, lo aplaudirá, y nos los agradecerá, no permitamos, violencia, de ningún tipo, llamo al pueblo, a no caer en provocaciones, de ningún tipo, hemos tenido, un año 2016, de graves amenazas, ustedes recuerdan, ¿verdad? que van a asaltar, Miraflores, que van a hacer esto, no lo permitamos, ya tenemos, suficiente experiencia, queridos camaradas, hermanos, hermanas, Comando Nacional Antigolpe, para cuidar la paz, el derecho a la no violencia, Venezuela, hay plenas libertades, para la expresión de las ideas, la manifestación pública, pero no, para la provocación, y la generación, de núcleos, de violencia, que perturben la vida, de nuestro país, estamos en los días, peligrosos, del coletazo de Obama, tengamos conciencia de eso, todos, los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, hay cosas que no se ven, y son las más peligrosas, desde donde se conspira, contra el país, hay cosas que no se ven, pero como nosotros, y yo si las veo, estoy obligado a alertar, en primer lugar, a los equipos de trabajo, y a nuestro pueblo, a elevar, la vigilancia, de la paz del país, es una obsesión, que tiene Obama, con Venezuela, lo lamento mucho, que el Obama de Washington, se haya impuesto, y haya acabado, con el Obama de Chicago, conclusión final, pudiéramos decir, de esta historia, el Obama de Washington, se tragó, al Obama de Chicago, que lamentable, yo no sé si, como expresidente, del alma de Obama, resurgirá, sus sueños, de joven, abogado de Chicago, parece que no, parece que la Casa Blanca, acabó, con los vestigios, del Obama, que hace ocho años, levantó la esperanza, de muchos en el mundo, es muy lamentable, muy lamentable, todo el daño, que le hizo Barack Obama, con su política, y su obsesión, estos cuatro años, a Venezuela, es muy lamentable, todo el daño, que le ha hecho, América Latina, avalar el golpe de Estado, en Brasil, avalar los golpes de Estado, en Honduras, en Paraguay, intentar derrocar, al presidente Evo Morales, atacar, intentar desestabilizar Ecuador, y al presidente, Rafael Correa, atacar a la Nicaragua, sandinista, que lamentable, que lamentable, atacar a la presidenta, Cristina Fernández, de Kirchner, líder, heroína, heredera directa, de las glorias, de Evita Perón, muy lamentable, así que, en ustedes, compañeros, compañeras, en su capacidad de trabajo, del ego, todas las tareas, y acciones, para garantizar, la paz, verdadera, la paz con justicia, la convivencia, y el diálogo, de nuestro país, para la prosperidad, el crecimiento, del 2017, 2018, 2019, 2020, y 2000, por siempre, se los entrego, con amor, queda oficialmente, instalado, el comando nacional, antigolpe, por la paz, y la soberanía, vayan a la acción, vayan junto al pueblo, vayan en unión cívico-militar, y garanticemos, derrotar, todos los intentos, de golpe de estado, todas las conspiraciones, toda la guerra, de carácter no convencional, y démosle a nuestro país, lo que nuestro país amerita, lo que nuestro país merece, el derecho a la tranquilidad, a la armonía, el derecho al amor, solo por la vía, del amor, practicado, y compartido, Venezuela, logrará, lo que vamos a lograr, un país potente, en el país potencia, que es Venezuela, y tengo fe en absoluta, absoluta, de nuestro pueblo, que lo vamos a lograr, así que queda instalado, oficialmente, el comando nacional, antigolpe, por la paz, y la soberanía, vayamos a la batalla, y traigamos el trofeo, nuestra única victoria, la paz, buenas tardes Venezuela, voy saliendo a Nicaragua, hasta la victoria siempre, que Dios bendiga la patria, ha culminado, esta transmisión conjunta, de radio y televisión, gracias por su atención, sigamos haciendo patria,